Se van a celebrar desde el 5 de diciembre hasta el 8 de enero con múltiples actividades. El encendido, como ya se sabe, va a ser el 5 de diciembre y durante todo el mes de diciembre y hasta el 8 de enero va a haber actividades en todo el municipio, en el casco urbano, en la Plaza Mayor del Puerto, en diferentes plazas y emplazamientos de la ciudad y también en barrios y diputaciones. Lo que hemos hecho hoy ha sido repasar ese dispositivo con los efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional para que todos los cartageneros tengan unas navidades seguras. En concreto, hemos incrementado la presencia de Policía Local, de los efectivos que van a velar por nuestra seguridad en estas fiestas, con 130 agentes, que son más que el pasado año, puesto que hemos incorporado más agentes a la plantilla de la Policía Local y también con la intervención, si fuese necesario, en los lugares donde se pueden producir mayores concentraciones de público del Grupo de Seguridad Ciudadana de la Policía Local. Además, habrá más presencia tanto de Guardia Civil en aquellos barrios, diputaciones, donde también va a estar presente la Navidad y refuerzo con Policía Nacional en la zona del casco urbano y en la zona del puerto y en la zona también, como digo, de los diferentes emplazamientos que hemos elegido para hacer las actividades. También es importante, hemos advertido que estamos haciendo desde ya un trabajo de monitorización de redes sociales y de publicidad convencional para detectar la celebración de cualquier fiesta en cualquier local que no tenga licencia para hacer esa actividad. Y en ese sentido no vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de ninguna persona que compre una entrada y que sea estafada por celebrar esos eventos o esas fiestas para las que no tienen licencia. También vamos a impedir que se celebren botellones y vamos a rastrear, como digo, tanto las redes sociales como la publicidad que se haga de ese tipo de eventos para frenarlos desde ya. Mucha presencia policial en Tarde Buena, en Tarde Vieja, mañana, de hecho, en Junta de Gobierno llevamos las bases para las barras consensuadas con Ostecar para la Tarde Buena y Tarde Vieja, mayor presencia también en pruebas como la tradicional San Silvestre, como las Preúvas también y, por supuesto, la Cabalgata de Reyes Magos. Son días muy especiales de nuestra Navidad donde queremos garantizar que se desarrolla la actividad económica y se respeta la convivencia de nuestros vecinos en horario, sobre todo mañana y de tarde, en el que pueden disfrutar mayor número de personas de esos eventos y se puede garantizar también el descanso y el respeto hacia estas fiestas que queremos vivir en paz y en seguridad. ¡Gracias!